Música Hola mis estrellas, bienvenidas un día más a mi canal En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, es ¿Qué podemos hacer las señoras, las chicas que tenemos mucho pecho? Nos queremos poner camisetas nadadoras, así con los hombros metidos Y por eso traigo esto para que lo veáis ¿Qué podemos hacer? ¿Cuántas vueltas vamos a tener que dar? Mirad, me he puesto precisamente estas tirantas, un sujeto normal El último que viste es de Zeny, este es el color beige, ¿vale? Y por más que yo me quiera poner esto así, cuando andas un poco y tal, se mueven Se vuelven a poner y esto para mí es horrible ¿Qué problema tenemos las personas que tenemos? Mucho pecho y queremos tener este tipo, queremos utilizar este tipo de prenda Que no encontramos sujetadores que se crucen por detrás He ido a un montón de tiendas, la única que tengo que decir que no estaba en el Porto Inglés Pero dudo que lo encontrara De la talla por lo menos mía, yo tengo una 100C o 100D ¿Vale? La 100 es el contorno La copa es la letra, ¿vale? Entonces en la letra me puedo poner la C o la D Incluso la E, depende del sujetador Pero por ahí anda y la 100 es el contorno de aquí, ¿ok? Entonces, por fin, después de muchas vueltas, de probar muchos sujetadores De mirar, que puedo ver He encontrado la solución Veréis que es fácil y que buen precio ¿Vale? Ahora me estáis viendo con esto Ahora después la segunda parte del vídeo, cuando yo os explique Me voy a ver con el otro y veréis la diferencia Y deciros que bueno, donde me compré en T-Cenis Que cuando me compré los dos sujetadores que me faltaban El beige y el negro Vi que había sujetadores de estos con las tirantas Que se le pueden cambiar para ponerte las cruzas por detrás Porque se quitan por aquí o por detrás Cuando he ido a decirse a la chica Dice, mira, para tu talla De hecho, ella creía que el pecho no era mía Que era operada Dice, pensé que eran operadas Digo, no, son mías Si me la hubiera Bueno, jamás me hubiera operado yo el pecho No sé que hubiera tenido unas 80, vamos Ojalá me la pudiera quitar la mitad Pero bueno, total Dice, señora, para su talla No hay ese tipo de sujetadores Porque aunque hubiera Como están hechos de aquí y de tal No van a sujetar Primero, sin mangas O sea, sin tirantas Una talla 100 No sujeta el pecho Tienes que estar todo el rato Porque yo lo tengo Tengo, tengo He tenido sujetadores Y he tenido bodys Y tienes que estar todo el rato Que tira para arriba Que tira para acá Que tira para acá Incomodísimo Si son de tirantas Siempre se quedan en una 90 B, me parece que he dicho Ya 90 B, 90 C Por lo tanto, tampoco me están bien Así que bueno, digo Bueno, pues voy a mirar Voy a ir a primar A ver qué tal En primar hay tantos sujetadores De tantas tallas Y el otro día yo había echado la vista a esto Y digo Y cuando me llegué a casa Digo yo Quizá esa pueda ser La solución Para lo que yo estoy buscando Igualmente Antes de eso Me he probado Muchos otros sujetadores De los que se le cambian La total Nada No encuentro O sea No encuentro bonito No me gusta Creo que queda horrible Para mi gusto Ya sabéis que siempre Hablo para mi gusto Las tirantas de silicona Yo eso lo veo A mí no me gusta Absolutamente nada ¿Vale? Entonces bueno ¿Cuál es el método Que he descubierto? Que creo que a muchas de vosotras A lo mejor Esto le ha descubierto ya Alguien antes Y yo estoy aquí la tonta Creyéndome que he descubierto De América Pero bueno Para mi ha sido un descubrimiento Cuando lo vi la otra vez Digo ¿Y si con esto hago esto? Y tal Bueno pues Lo he descubierto Me queda monísimo La ropa Fenomenal Y os voy a explicar Qué tipo de sujetador Hay es Lo he comprado hoy Está hoy en tienda Hoy veis el vídeo ¿Vale? Por lo tanto Mañana, lunes Lo voy a encontrar Lunes, martes y miércoles En el primar Que yo he ido Del centro comercial Eroski Había muchísimos De muchísimas tallas Lo que sí es solamente Que hay en color Como un grisáceo Y negro Nada más Pero con yo Como no se ve la tiranta Me da igual el color Y mirad Son estos sujetadores ¿Vale? Son estos sujetadores Que son de la estancia Cuidado Son sujetadores de la estancia Pero claro Que es lo que tiene Sujetadores de la estancia En este caso Os voy a enseñar El negro ¿Vale? Porque el otro ya Le tenéis que hacer Un truquillo Que yo ya le he hecho Para poder colocar Para poder ponérmelo Mirad Es un sujetador De la estancia Negro Mi talla es La 100E En este caso Porque me probé La 100D Y esta me estaba Más confortable Es la 100 Esta que pone roja 100E Esta es mi talla Y yo tengo una 100D A veces Una 100C Perdón Pero bueno Te tienes que ir probando Talla arriba Talla abajo Para ver Que tal te queda Este Claro Y el sujetador Y el sujetador de la estancia Pues que es lo que tiene Que por adelante Tiene un clic Aquí Que lo haces así Se quita esto Y esto se destapa Para poder dar el pecho ¿Vale? Se quita De los dos sitios Le das al clic aquí Y Se le quita la tiranta ¿Qué pasa? Que se le quita la tiranta Pero se le queda Esta parte Eso lo hacen Para que no se te quede del todo Y el pecho Te lo siga sujetando Esta telita que tiene aquí Te lo sigues sujetando Por aquí Voy a ver si me puedo explicar bien Y me entendéis ¿Vale? Entonces claro Igualmente Vamos a ponerlo hecho Para que lo veáis Igualmente No le podéis cambiar La tiranta En esta posición Porque se queda enganchado Por aquí ¿Qué he hecho? Lo tengo aquí ya hecho Para que lo veáis A este sujetador de la estancia Yo lo que he hecho ha sido Quitarle esa telita Vamos a ver Vamos a verlo del revés Para verlo mío A ver si no nos va mal ya A ver Este es el revés La parte de dentro Del sujetador ¿Vale? Entonces tiene esta telita aquí Para agarrarte el pecho por dentro Y que cuando tú te quites El sujetador Se te quede como Sujeta con la tiranta El pecho ¿Vale? Y solamente después Tienes que hacer así Y ponértelo Cuando termine dar el pecho ¿Qué he hecho yo? ¿Y qué voy a hacer con este? Esto lo he dejado como muestra Para que lo veáis ¿Qué es lo que he hecho? Pues le he quitado Esta telita Que la tengo aquí Le he quitado Esta telita Tenía Una en este lado Por dentro Y otra en el otro Se la he cortado Con una cuchilla Aquí No sé si aquí vais a ver Mirad Le he quitado Por aquí Le he quitado aquí Que es un corte fácil Porque está enganchada A esta arbolita de aquí ¿Y qué pasa? Que al quitarle esa tela Cuando tú le quitas El enganche este Te quedan libres Las dos tirantas Mirad Te queda un sujetador Que tú Te lo abrochas atrás Además Me encanta Porque mirad El ancho que tiene De espalda Aquí Aquí en esta parte De aquí ¿Vale? Que a mí Por las mollitas Que tienen aquí Y tal Pues si Algunas veces No te las tapan tanto Como este sujetador Por ejemplo Este te las tapa Totalmente Te abrochas el sujetador Incluso te lo puedes poner Tú sola Es que es más cómodo Te abrochas el sujetador ¿Vale? Se queda así Y ahora tú coges La tiranta por detrás Te la pasas por delante Lo voy a hacer Con la ropa cuesta Si no No nos vais a enterar No nos vais No os vais a enterar Mirad Te pones el sujetador ¿Vale? Tiene además Como 5 enganches diferentes Con 3 corchetas Que me parece Genial Porque aguanta muy bien El pecho grande Como en mi caso A mí me ha encantado Este sujetador Y ahora bueno Pues se queda así Mi temor era Cuando me lo pusiera Que se quedara El pecho picudo o feo Y que va Se queda el pecho Precioso Entonces Cuando tú te quieres Poner un sujetador así Con las tirantas cruzadas Te lo tienes que poner Y se te queda aquí arriba Es muy incómodo Quien sepa Y haya intentado esto Ya lo sabe Que es incómodo Entonces Coges la tiranta por aquí Mira que esté derecha ¿Vale? La pasas por aquí Te la pones aquí Haces el clic aquí Esta tiranta ¿Dónde está? La coges por aquí Y te la pones aquí Se me ha escapado Se me ha escapado ya Varias veces Cuando me lo he intentado poner Pero porque ya lo tengo A mi medida Lo podéis poner Más grande Mira Así Hago un vídeo de esto Porque es que Si a alguien le pasa como a mí De verdad que me he visto negra ¿Y ahora qué pasa? Pues se te quedan las tirantas Súper cruzadas por detrás Que tiene más metido La nadadora La camiseta Te la juntas más Arriba en el cuello Que es menos metida Te la pones Más abajo Más aquí Y las regulas Aquí delante Aquí señoras Aquí está la regulación Entonces te regulas aquí Que no te pilla atrás Porque si no Solo no lo puedo hacer Te tienes que estar Quitando sujetador Poniendo sujetador Regulándotela No Esto se engancha aquí delante Te la Si quieres Para que este sea más cómodo Ponértela Con el enganche puesto Te la pones A tope ¿Vale? Lo voy a explicar mejor Para que lo entendáis Si te lo quieres poner Tal y como me lo estoy quitando yo Sin tener que ponerle el click Pues que hacemos Le pones la tiranta Todo lo grande Que te da Estoy muy contenta Porque vamos Esto para mí ha sido Para que cuando te lo quieras poner Sin quitarle el click ¿Vale? Esto también se puede hacer Con un sujetador normal Cortándolo y cosiéndolo Pero es lo que yo no quería Yo quería que fuera más cómodo Para mí ¿Vale? Porque Cuando tú haces eso De cortar las tirantas Y pegarlas Para dejarlas cruzadas Te tienes que regular La tiranta en la parte de atrás Que te la dejas estrecha Y no tienes narices Por el teo sujetador Porque aún así Y todo Mirad Con la tiranta ancha Cuesta un poquito de trabajo Metéis la cabeza así Y ahora Échate esto para abajo Te lo tienes que abrochar Yo tengo facilidad Ahora ya en los hombros Me lo puedo abrochar ¿Veis? Que se me queda grande ¿Veis? Y como no se nota nada Nada, nada, nada La tiranta Mirad Me lo he colocado ¿Vale? Como se me está viendo Como si fuera un tobo Una camiseta No me importa Porque queda súper ancho de aquí No se nota que sea un sujetador Es como más bien Como un Como un top de deporte Creo que me va a venir muy bien También con todas las tirantas Que tengo Para hacer deporte Y mirad Ya me lo he puesto Un poquito holgado Para poder colocármelo cómodamente Y ahora Le tiro de aquí Lo pongo más pequeño De aquí Un poquito más pequeño De aquí Mirad Recoge el pecho Súper bien Casi como una camiseta No tiene aros Pero lo recoge Bien, bien, bien Ya no me queda Grande de aquí Y vamos a ver Qué tal queda Con la ropa puesta Mirad Está genial Para prendas así Que estén un poquito Transparentositas Me he puesto esta Precisamente para enseñaros eso ¿Vale? Porque está una camiseta Que es muy finita Mirad Al no se delcaje ni nada Pues parece que lleva Como un top O algo debajo El pecho No lo hace picudo Lo hace redondo Aquí se me ve un poquitín Pero bueno Pero es porque queda un poquito Poco en la camiseta Detrás Mirad Detrás No se nota nada Nada, nada La tiranta Así que bueno Creo que Ya por fin He descubierto El sujetador El sujetador Que me puede ir súper bien Que lo voy a utilizar Muchísimo Porque ya sabéis Que yo estoy utilizando Muchos tops De este tipo Ahora en verano Los tengo en todos los colores Estoy súper cómoda Me encanta Y aparte deciros Que encima Es que el sujetador Es muy cómodo Es comodísimo Porque agarra muy bien De aquí Y esto de aquí A pesar de no tener aros O sea Son súper cómodos Que es de maternidad A mí eso me da igual A mí lo que me importa Es que me solucione La papeleta De que no se me estén viendo Las tirantas todo el rato Está genial Que venga en este color Y en negro también Porque también tengo Top oscuros Y bueno Pues este lo que voy a hacer Es exactamente igual Le voy a romper Una cuchillita Le voy a cortar Mirad lo que hay que cortar Es esta parte Se le corta esta parte Mucho cuidadito Con una tijerita O con una cuchilla Y esta parte Que va cogida A lo que es el enganche Que hace aquí el clip Se le corta por aquí También con la cuchilla Se quita Y ya tienes libre El sujetador Para poder tenerlo cruzado Por detrás Y amarrártelo por delante Para quien le duela el hombro Y no pueda hacer Ese tipo de cosas Como me pasaba allí A mí antes Yo tenía un problema Súper grande en el hombro Yo era incapaz De ponerle un sujetador así Y tirar los brazos Retirando el sujetador Para poder ponérmelo Con las tirantas cruzadas Imposible Entonces Te lo pones aquí Te agarras tu tiranta aquí Te la pasas por aquí O sea la tiranta de aquí Te la pones aquí atrás Te la agarras por aquí Te la pones aquí La otra igual Y así se queda Súper guay Deciros que tengo Y he comprado Un montón de accesorios De estos que se ponen por detrás Para sujetar las tirantas En forma de redondel En círculo En forma de corazón Y eso es una porquería Cuando ya Primero que te lo tienes Que colocar otra persona Colocarlo Y con este sujetador Imposible Si no por favor Decidme en los comentarios Si lo habéis probado Y si tenéis otro Otro truco O otra cosa Que pueda utilizar Cuando lo tienes puesto El sujetador Muchas veces Mi marido Me lo ponía Y al rato de moverme Me decía Clac Se saltaban Y iba a tomar viento Lo que me había puesto atrás Lo que me estaba haciendo Últimamente Era ponerme Un imperdible Súper grande Rafa En el imperdible Me metía Las dos tiras O sea Este es el sujetador Con sus dos tiras Y lo que hacía Era ponerme En las dos tiras En la parte de la espalda Un imperdible grande ¿Vale? Y así se me quedaban Así cruzadas por detrás Pero ¿Qué pasa? Que de moverte y tal Las tiras estas Se meten En las partes De los extremos Del imperdible Y casi que Alguno ya como Que lo estaba rompiendo Y no tengo yo ganas De romper los sujetadores Por llevar este tipo De camisetas Así que bueno He dado con este truco Ya os digo Mi talla La 100E Y el precio De los dos sujetadores 12€ O sea que salen A A ver si se enfoca ahí Salen a 2€ O sea a 2€ Ojalá A 6€ cada uno Si hubiera Si hubiera de más colores Seguramente iría mañana Porque me lo he probado Tranquila aquí en casa Allí me lo he probado Y digo Sí, esto puedo hacerlo yo Pero claro No lo he roto allí Lo he tenido que cortar aquí Digo esto creo que va a ser Que así si lo voy a poder utilizar Y si lo hubiera en más colores Pues iría mañana A traerme dos colores más Por ejemplo Pero bueno no hay Pero en fin Uno claro, uno oscuro Me va a servir Para verano Porque esto me va a servir Más que nada para verano Y ya os digo Súper, súper confortable Súper cómodo No aprieta de aquí No tiene elástico Mirad como es el sujetador Es lo que tiene Es una costura Pero bueno Como por aquí atrás Si es bastante elástico Aquí es como rígido Y aquí es elástico Aquí Si ya es cómodo o no Para lo que es su función Que es para darle de mamar No lo sé Parece ser que sí Porque se puede bajar cómodamente Aunque lo veo yo para eso Muy tieso Pero bueno Ya yo no estoy en esas cosas De hace tantos años Hace 30 años 31 años Así que eso ya tiene que verlo La persona que esté dando de mamar Si le es cómodo o no Que es para eso Sí Que yo lo voy a dar a otra función Pues también Ya sabéis que yo Lo que veo en el mercado Si puedo Lo voy Lo voy adaptando A lo que me va convenciendo Y a lo que me va interesando Y pues nada más Este Vienen así En este Con este Con este cartelito Se llaman Parent Food Cotton Nussin Brat Pero pone Exactamente Nussin Brat Para las personas Que están amamantando Para los niños Para las personas Que le están dando de mamar ¿Vale? Está en la sección No de sujetadores En primar Por lo menos el mío Estaba en la sección De los pijamas No estaba en la sección De sujetadores Lo digo por si no lo encontráis Yo he dado hoy 20 vueltas He ido 4 veces al probador A probarme Cuando ya decidía por uno Me encontraba Digo Ah, por lo mejor este iba Me probaba Lo sustituía por el otro Hasta que ya he encontrado este Digo Este sí Digo Esto se lo tengo yo que enseñar A mis estrellas Porque Puede ser que muchas De vosotras Tenáis ese problema Puede ser que a pesar De que tengáis Poco pecho Normalmente los sujetadores Que vienen para cambiar Son como tipo Balconet Y no estéis cómodas O no os guste Puede ser que tengáis Poco pecho Y carnecita aquí Que esos sujetadores Normalmente son muy estrechitos Por detrás Y a lo mejor Te tira de aquí Pero de aquí Te hace feo Te puedes comprar Porque lo hay de todas las tallas Hay de tallas pequeñas también Este recoge súper bien Y te va a servir Para ponértelo Con camisetas Nadadoras Como en este caso La mía Voy a aprovechar también Bueno Hemos terminado este tema Vale Ya nos vamos Ya me voy a despedir Pero antes de eso Me preguntáis muchísimo 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 Con las barras de labios Sobre todo esta No, esta no está Es la fucsia Que son las dos de MAC Y sobre todo Sobre la última Que me he comprado Entonces Como yo no me acuerdo De verdad que os digo Que no me acuerdo No me acuerdo De cómo se llaman Mirad Os digo La fucsia que llevo hoy Que llevo ya con ella dos años Que es esta Vale Esta es Lo voy a poner En la cajita de información Vale Y así no tengo que estar Repitiéndolo cada vez La 641 Breathing Fire Es esta La fucsia Pero la que estoy llevando Últimamente que tanto os gusta Y a mí que me tiene loca Que es como un color bugambilla No es rojo No es ni rojo Ni rosa Es un color Vibrante Preciosísimo Que te aclara Los dientes Igual que la otra Porque tienen pigmentos azules Por eso me gustan tanto Esta última Es La 701 Oil Fire Up Vale Igualmente Os las voy a poner Las dos Abajo Las que esta información Porque ya había Soy más de una Las que habéis ido a comprarla Ay estrella Que tiene cortina Que no me acuerdo Que tal Y entonces Claro Si hoy me ha pasado Con la seguidora Yo no estaba en casa Digo mira que no me acuerdo Nada más que llegue a casa Te lo digo Pero a lo mejor Las chicas ya han salido De la tienda Entonces bueno Lo voy a dejar en este vídeo Lo voy a dejar En el título Para que lo veáis Y que sepáis Que lo tenéis En la descripción Vale Pues nada más Mi estrella Este vídeo ha sido cortito Pero no quería dejar Esta oportunidad Para que sepáis Como he descubierto Yo estoy Lo bien que me ha venido Lo cómoda Que estoy aparte Vale Así que bueno Muchísimas gracias Como siempre por verme Ya sabéis que si me has descubierto Hoy en mi canal Aparte de cosas de ropa Trucos Y todo ese tipo de cosas Hay muchos outfits Recetas de cocina Sobre todo en los blogs semanales Procuro hacer vídeos diferentes Los sábados o los domingos Depende del día Y si te ha gustado Y me quieres seguir Pues aquí tienes El botoncito rojo Allá abajo Donde pone suscribirse Para suscribirte Y no se te olvide De darle a la campanita Para que YouTube te avise Cuando sale un contenido De mi canal Así que bueno Nada más Muchísimas gracias Como siempre Nos vemos En el siguiente vídeo Y que paséis Muy buen día Comprad 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 Un subjetado Que está Muy bien